¿Qué es la paritaria? Con un mandato también de los congresos que ha marcado el pliego de reivindicaciones pero también con lo que se había acordado en el plenario de secretarios generales y secretarias el mismo día viernes una vez teniendo la convocatoria formal. Uno de los primeros puntos para continuar en la mesa de discusión y no activar las medidas de fuerza del día 25-26 establecía el no descuento de los días de paros no ejecutados, vale decir los descuentos que ya estaban previstos para septiembre y para octubre. Eso pudimos avanzar el día de ayer después de duras discusiones de fuertes y tensionantes digamos posiciones que hizo después de la intervención del secretario de trabajo a través del gobernador de la provincia avanzar en esta línea. Sobre uno de los puntos principales que venimos sosteniendo el conflicto que es la recomposición salarial se vuelve a reiterar la situación de la imposibilidad financiera de la provincia. En ese marco nosotros también lo que exigimos el cumplimiento del acta paritaria del 15 de febrero que establecía el monitoreo conformar la mesa técnica el ministerio ofrece esa conformación de una mesa técnica para demostrar que la inflación ha sido superior al aumento salarial que se llevó adelante en el primer semestre del año. Tenemos evidencia, índices confiables que establecen que la inflación interanual está superando el 43% y seguramente va a seguir avanzando en lo que resta del mes de octubre, noviembre, diciembre, por eso es necesaria esta recomposición. No hemos resignado para nada ese pedido del 20%, es lo que ha mandatado el Congreso y lo que ayer se llevó adelante como formalidad de ofrecimientos y de exigencias por parte del sindicato se va a poner a consideración, como siempre esta conducción ha venido haciéndolo de manera democrática al interior de las bases y del Congreso, que es el órgano máximo de discusión y de definición de la UNTER. Por lo cual en el día de hoy vamos a estar convocando a un nuevo Congreso de la UNTER el día miércoles 2, va a ser aquí en Esroca, Fisque Menuco, para que los compañeros puedan expresar la situación del análisis de esta acta paritaria, teniendo en cuenta que también hay compromisos de avanzar en la estabilidad laboral, concursos de ingreso, también concursos de ascenso, la situación de algunos cargos todavía pendientes de estabilidad laboral en escuelas técnicas, como también en escuelas de jornada completa, fundamentalmente los talleristas de jornada extendida, la situación también que tiene que ver con los derechos y que se aplique, que es un pedido y una presentación que hicimos desde el sindicato sobre la jubilación para compañeros que están en el mercado en la escuela de frontera, para el área del Bolsón, que también se pudo avanzar en eso, donde educación va a formalizar la certificación correspondiente para que los compañeros que están incluidos en esas escuelas de frontera puedan tener su jubilación con los 25 años de servicio, como le establece el decreto 538, entre otros puntos que fuimos discutiendo, pero fundamentalmente la primer paritaria, después de un largo tiempo sin discusiones y con un conflicto bastante álgido, hemos tenido esta primera discusión y la situación para ir a nuestro Congreso, tomar las resoluciones que creamos conveniente y volver a la paritaria del día 8, si así lo considera el Congreso, con las exigencias que creamos necesarias y sí desestimamos la comunicación del Ministerio de Educación, que establece que la UNTER ha acordado la implementación de la educación secundaria. Rechazamos en todos los términos, lo único que la UNTER se ha comprometido es a analizar en el Congreso de nuestra organización si se restablece la negociación, la discusión en la comisión mixta y en qué términos. En todo caso, se determinarán, si volvemos, cuáles son los puntos centrales para seguir discutiendo, pero desde ya estamos pidiendo espacios de discusión, no solamente para los trabajadores de la educación, sino para estudiantes, que hay un fuerte reclamo por parte de los estudiantes, fundamentalmente después del encuentro en las grutas, y también de las comunidades educativas, porque hay padres, abuelos y comunidad en general muy preocupados por la cuestión que tiene que ver con la educación secundaria. Y fundamentalmente decirle que Río Negro fue la única provincia que ha tenido dificultades para llevar adelante la operativa Aprender, tiene que ver con la lucha que ha encarado el sindicato, por definición del conjunto, pero fundamentalmente por la posición ideológica que hemos mantenido. Nos hubiese gustado que nuestro sindicato nacional, CETERA, que algunos dirigentes ahora dicen, digamos, cómo no se llevó adelante la medida de fuerza del día de hoy para impedir eso, que también con ese énfasis se lleve adelante la situación de un paro nacional, que hubiese sido lo oportuno para poder frenar y discutir esto, donde el gobierno nacional ha incumplido la ley nacional de educación en sus artículos 94 al 99, donde queda explícitamente marcada las obligaciones que tiene que tener el Ministerio de Educación, y ahora hay Deportes de la Nación, para con el consejo que se tiene que conformar a la hora de hacer una evaluación integral del sistema educativo, no solamente de estudiantes ni de docentes. Ese es el camino que queremos que se continúe, con plenas discusiones, y decirles al conjunto de los compañeros que se ratifican las fechas de elecciones para el día 28. Esta conducción tiene el mandato hasta el día 30 de noviembre, por lo cual seguiremos en esta instancia en los próximos días y en el próximo mes, llevando adelante con la fortaleza que nos caracteriza y las discusiones y los compromisos que la organización sindical nos demande para poder llevar adelante estos reclamos de recomposición salarial, pero fundamentalmente de presupuesto educativo, para que no pase lo que está pasando hoy con la situación de las escuelas. Hay escuelas con muchas complicaciones, que hay más agua adentro de la escuela que afuera, digamos, porque se han llovido los techos, hay paredes con mucha electricidad, digamos, las situaciones que se han inundado. Sabemos que esto es fuera de lo común, hay un temporal, nos hubiese gustado que para preservar la integridad física, no solamente de los trabajadores, sino también de los estudiantes, que se hubiesen suspendido las clases en todo el Alto Valle, donde hubo un foco de un fuerte temporal. Así que esas van a ser las exigencias que vamos a continuar dando, pidiendo especialmente donde se empieza a trabajar en el presupuesto del año que viene, donde ahí tiene que estar enmarcado a nivel provincial, cuáles son las partidas necesarias para que haya un verdadero mantenimiento de delicio y verdaderas condiciones de enseñar y aprender. Sobre la cuestión de los descuentos, la Ministra de Educación lo ha atado a la recuperación del día de clase. Nuestra postura fue que no es la misma cantidad que calidad, por lo cual queremos discutir el tema de la recuperación de contenidos. Eso nos quita que el Congreso va a discutir lo que crea necesario para impedir estos descuentos. Y sobre el tema de los descuentos de agosto, que ya se efectivizaron, va a haber una devolución, que esperemos que sea la mayor cantidad posible de compañeros. Se va a hacer efectivo, ese fue el compromiso que asumió la Ministra de Educación el día de ayer, el día de mañana 26, van a estar depositados en las cuentas sueldos estos descuentos indebidos que llevó adelante. Por otro lado, seguimos con la instancia judicial. El amparo que salió por los medios que ha sido rechazado tiene que ver con esperar la culminación de la presentación administrativa y fundamentalmente vamos a apelar este dictamen que todavía no hemos sido notificados. Primero la justicia notificó a los medios y todavía no a la organización sindical. Digo, entonces ustedes ahí deduzcan para quién juega la justicia, digamos, en esta provincia. Y con todas las letras decimos que en Río Negro la justicia no es justa. Digo, en este marco vamos a continuar con las instancias administrativas correspondientes, las instancias judiciales que creemos necesarias, pero fundamentalmente la discusión política que tenemos que dar en los ámbitos que haya que dar, que uno fue el día de ayer, la fuerte confrontación que tuvimos en el ámbito paritario. Hemos demostrado la capacidad de movilización, de lucha y de la alta adhesión que hemos tenido a los paros. Y en ese marco la propuesta es continuar conteniendo a los compañeros, fortaleciendo los fondos de huelga en este sentido, porque sabemos que los descuentos también han calado hondo, especialmente en aquellas compañeras que son sostén de familia, pero es ahí donde el sindicato está para acompañar esos procesos de luchas duras que lamentablemente vemos que se van a venir. Digo, este año va a ser muy irregular como lo terminamos, pero también fundamentalmente el año que viene se va a marcar de mucha disputa, de mucha lucha, porque vemos que hay un cierre importante, no solamente del gobierno de Río Negro, sino a nivel nacional. Y por lo pronto no estamos discutiendo un bono de fin de año, sino que queremos la recomposición del 20% que venimos sosteniendo. ¡Gracias!